¿Qué son las tácticas que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y su líder no oficial, Arabia Saudita, han empleado en los últimos meses son propias de un competidor desesperado? Al rehusarse a recortar su nivel de producción, el cártel energético alimentó la caída de más de 50% que los precios petroleros han sufrido desde mediados del año pasado. Esto con la esperanza de recuperar participación de mercado contra otros productores y retrasar el desarrollo de fuentes alternativas o renovables de energía. Pero expertos señalan que sus objetivos no se cumplirán en el largo plazo e indican que su dominio sobre el mercado ya no es ni tan poderoso ni tan seguro como antes. La decisión de no recortar ha sido cuestionada por otros miembros del cártel, como Irán y Libia, que piden un recorte entre 5 y 10% para mediados de este año. Esto se entiende al considerar la caída de 350 mil millones de dólares que se prevé experimentar en las ventas totales del OPP este año, la más grande caída interanual en la historia de la organización. Esta división interna lastima la habilidad del cártel de mantenerse firme y unido, lo cual es esencial para actuar como bloque y tener un mayor efecto sobre el mercado energético global. Además, expertos señalan que la lucha de Arabia Saudita contra fuentes alternativas y renovables de energía solo retrasa lo inevitable, a medida que el crudo pierde participación de mercado y el consumo de energía se vuelve más eficiente. Para leer sobre este y otros temas, acceda a la página reporteindio.com. Muchas gracias y hasta la próxima.